La lluvia de los últimos días propicia un anticipado rebrote de las semillas certificadas, sembradas a principios de septiembre en la Unidad Básica de Producción Cooperativa Alfonso Escalante en la provincia de Guantánamo. Allí en la campaña de frío referente a los cultivos varios, apunta como renglón principal los granos. El plan es 60 hectáreas de granos, fundamentalmente en el frijol. Esto va avanzando muy bien, ya hoy tenemos 45 hectáreas sembradas, entre domingo y lunes yo pienso cumplir el plan de las 60 hectáreas y queremos sembrar una 10 hectáreas más frijol para insertar los problemas sociales y el autoabastecimiento municipal. La referido BPC Guantanamera clasifica entre las mejores del país en la rama cañera. Ante el llamado de buscar diversificación de producciones en el autoabastecimiento del Consejo Popular Costa Rica, responden. Estamos toda la semana vendiendo viandas en el mercado, seguimos sembrando viandas también, yuca, el boniato, ya tenemos las 60 hectáreas de yuca y estamos sembrando también para lograr 30 hectáreas de plátano burro, que es el plan que realmente tenemos en la cooperativa. Guantánamo se reconoce como una de las provincias cubanas que más avanza en el programa de soberanía alimentaria y educación nutricional. Muestra de lo que se puede cuando hombres y mujeres se sobreponen a las dificultades y ponen corazón a la tarea. Mejías Osorio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.